¡This is just madness! Ha pasado el rato con la bebida Así que el sueño sigue así No pienso voler contarme A ningún momento Y que el sueño sigue Contestino con la fiesta Ella es una vieja y fantasía Como un solo playa y una peperina Ha pasado el rato con la bebida Así que el sueño sigue así Ella es una vieja y fantasía Como un solo playa y una peperina Ha pasado el rato con la bebida Así que el sueño sigue así ¡Wow! Ella es mi putiña, ella es mi putiña Tomo caipirinha, también soy bien piña Tomo caipirinha, también soy bien piña Ella le gusta el perreo bien tenso Yo que tengo el miembro bien tenso No hablo más de la hipotálamo puesto Tengo el calzoncillo mal puesto Britney, ven a bailar El Brian no se va a enterar Ven mamita, vamos a gozar Que después tengo que ir a saltar Britney, ven a bailar El Brian no se va a enterar Ven mamita, vamos a gozar Que después tengo que ir a saltar A saltar, tengo que saltar Que robar, tengo que robar Para almorzar Un pacay Va pasar un rato con la vida Así que sueño, sí, sí, sí Yo soy un día en fantasía Un salario, una peperina Va pasar un rato con la vida Así que sueño, sí, sí, sí Tengo que ir a la vida Estoy muy bien Comusclamerating Pal, ¿no? Tengo que ir a zar ouf Sonido, muy bien ¡L justate! Sí, 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 sí Porque su fleece reador Y ya de van a dejar Mira la vida Y ya no la he cicatégalo ¡L justate! Gracias.